Hola amigos, bienvenidos a este su segmento El Artista Típico en el canal de YouTube de Radio Veraguas. Continuamos conociendo a los artistas que tiene nuestro folclor panameño. En esta ocasión me acompaña directamente desde Ocu el amigo Josmar Pimentel del conjunto Raíces Ocueñas. Bienvenido a El Artista Típico. Muchas gracias, muchas gracias. Primero que todo quiero darle gracias a Dios por un nuevo día, por estar aquí. Muchas gracias a la emisora Radio Veraguas y a ti por esta gran entrevista. Cuéntanos cómo nace ese interés. Ocu, tierra de folclor. Así mismo es. Bueno, yo inicio desde que tenía 12 años de edad, con un acordeón de juguete, recuerdo, de siete pitos. Yo vivía en una comunidad que se llama El Zapotal de Ocu. Recuerdo que ese acordeón se lo regalaron a mi hermano menor. Pero como era de él, yo siempre respetaba sus cosas, ¿no? Era su juguete, yo entendía. Pero de vez en cuando, cuando él no estaba en su casa o se iba por algún lugar, entonces yo tomaba el acordeón y pues trataba siempre de practicar algo y siempre sacaba algunas que otras cositas, ¿no? Y bueno, mi papá le llamó la atención y decidió llevarme donde una persona que está a una hora de mi casa. Esa comunidad se llama El Rascador de Ocu. Esa persona se llama Didi Mortega, en el que le tengo que agradecer muchísimo. Recuerdo que fue un domingo, mi papá me llevó a caballo, una hora de camino. Y entonces, recuerdo que me aprendí dos canciones. La primera canción fue La Papuja, una canción muy movida. Y la otra canción se llama Me La Llevo para el Restrojo. Es una canción muy jocosa, muy alegre y movida. Después seguí yendo los siguientes domingos. Y pues ya como estaba en sexto grado, viajé hacia Ocu porque ya iba para la secundaria. Entonces de ahí seguí yendo donde el maestro Lucho Torres, en el que también le tengo que agradecer muchísimo, pues por seguir enseñándome en esa línea de la música, ¿no? Bien. Casi dos maestros. Aprendiste tus primeros temas, La Papuja, y me la llevo para El Rastrojo. Así es. Luego, ¿qué sigue? ¿Te siguió gustando el acordeón? ¿Ahorita cuántos años tienes? Bueno, ahorita tengo 21 años de edad. 21 años. Me siguió, sí, gustando mucho más. Después de ahí seguí aprendiendo prácticamente solo. Ya era cuestión de ensayar nada más. Sí, ya escuchaba las piezas, más las aprendía. Entonces agarraba el acordeón y pues después del acordeón de juguete, como les mencioné, conseguí un acordeón alquilado, recuerdo. Pagaba 20 dólares por mes para el acordeón. Después entonces hice un esfuerzo, mi familia, y conseguimos, me consiguieron el primer acordeón. ¿Qué es el que tienes ahorita? Sí, todavía lo tengo. Ya tengo dos más. ¿Siempre los acordeonistas deben tener varios acordeones? Sí, varios acordeones porque, bueno, son tonos diferentes. Ah, sí. Ajá, entonces cada canción requiere de un tono. Hay canciones que tú de repente las escuchas, te quieres aprender esa canción, pero entonces no tienes el tono. Entonces se te hace un poquito más difícil. ¿Y cuáles son los tonos? ¿Cuáles son los tonos que hay en el acordeón? Hay, en realidad hay 12 tipos de tonos diferentes. ¿Ah, sí? Ajá. Yo apenas tengo tres, así que me falta mucho todavía. ¿Y cuáles son los tonos que ahorita manejas? Bueno, los tonos que tengo ahorita mismo, tengo un sol do fa, un acordeón sol do fa, que es el primer acordeón que conseguí. Tengo un acordeón la re sol y tengo un similar. Puedes sacar todas las canciones, pero las canciones no salen igual. ¿Y entonces el acordeón sí hay que ir buscando? Sí, sí, requiere de otra tonalidad. Ajá, entonces tienes hasta el momento tres acordeones que son los tres tonos que tienes en este momento. Bien, ¿cómo nace Raíces Ocueñas? ¿Cómo nace la idea? Bueno, gracias a Dios he tenido el privilegio de que mis dos hermanos menores aprendieron a tocar la caja, la churuca, el tambor. Entonces, cuando nos invitaban a fiestas, a cumpleaños, yo me los llevaba a él. Entonces, como eran mis dos hermanos, eran Pimentel, las personas nos decían de que, oh, llegó el conjunto, la dinastía Pimentel. Los Pimentel. Ellos mismos le decían eso a nosotros. Ajá, nos decían a nosotros. Entonces, ahí nos pusieron la dinastía Pimentel porque eran los tres hermanos. Pero bueno, ya con el tiempo, tuvimos que, como ya íbamos creciendo, teníamos que necesitar de otros más integrantes. Claro. Entonces, decidimos de cambiarle el nombre a Raíces Ocueños. Bien, ahorita entonces sí integran el conjunto, tú y tus hermanos. Mis dos hermanos y dos personas más. ¿Y tus hermanos en qué faceta están? Bueno, ellos tocan cualquier tipo de instrumento. Más que todo, tocamos música de otros conjuntos. ¿De qué conjuntos llevamos música? Alfredo, Alfredo Escudero, Nenito Varga, Pulpiano, ¿no? Pero también dar caso, ¿no? Que vamos a tocar en un lugar, entonces me dicen que a esas personas les gustan más canciones de Nenito Varga o les gustan más canciones de Alfredo. Entonces ya uno se prepara y pues... Se enfoca en el lugar al que va a ir, ¿no? Ajá, para que la gente salga satisfecha, ¿no? Del grupo y pues, si uno tocan de las canciones de los que son fanáticos del conjunto, pues, les va a encantar. ¿Cuántos años lleva ya Raíces Ocueñas? Bueno, hace como cuatro años. Ya hace cuatro años. Y siempre iban, los invitaban a eventos. Sí, cualquier tipo de evento, ya sea cumpleaños, bautizos, cualquier tipo de fiesta que quieran llevar a un conjunto, pues... Siempre nos decían y ahí estábamos, a la orden. ¿Tiene cantalante, cantante, quién hace la voz también? Bueno, sí tengo un cantante. Toca guitarra y a la vez canta, ¿no? Yo también canto, pero bueno, yo más que todo hago más el coro, pues... Dejo a la persona esa que se encarga de... O sea, sí canta, pero no te has decidido como que enfocarte en eso. No, claro, ajá, exacto. No me he enfocado así, como que no me he metido de lleno en eso. Ah, pero sí se te da. Sí, 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 claro. Yo siento que con la práctica... Mi papá siempre me lo dice. Y Omar, tienes que tratar de aprenderte canciones, tratas de cantar tú solo. Pero bueno, todavía no. Así que bueno, vamos a ver si Dios primero se da la oportunidad, pues... Trataré de hacer el esfuerzo de cantar. ¿Tienes pensado ya poder tener temas del propio conjunto? Sí, claro. Tengo pensado, incluso tengo algunas canciones por ahí que me han dado algunos compositores. Pero bueno, todavía no se ha dado la oportunidad de grabar. Sí he grabado temas alusivos al Festival del Manito. También grabé un tema a la Feria de San Sebastián. Se llama así mismo, como lo dice, Feria de San Sebastián. Se llama el tema. ¿Lo grabaste con tu conjunto? ¿O te invitaron a una organización que se hizo así para la Feria de San Sebastián? Sí, fue una organización. Decidimos grabar el tema y pues yo mismo me encargué de buscar los integrantes y se hizo. Bien, el conjunto, el conseguir los equipos, cada uno ha tratado de llevar su propio equipo o ya tu familia se enfocó en conseguir todo el equipo para el conjunto. Bueno, sí tengo parte del equipo para actividades pequeñas, como lo mencioné, como cumpleaños, 15 años. Sí tengo para eso, pero bueno, ya cuando es fiesta grande, cuando ya las personas, el empresario te dice mira, quiero que toques un baile, entonces yo me encargo de alquilar el equipo y consigo a las personas adecuadas para eso. El equipo prácticamente tiene todo, así que no es necesario de llevar el instrumento. Por lo general, ¿no has tenido que invertir en comprar este equipo? No, la verdad no. Anteriormente sí pertenecía a un conjunto, antes de la pandemia, que se llamaba la Renovación Montañera. Íbamos a tocar todo tipo de baile a nivel nacional, pues bueno, lastimosamente llegó la pandemia y pues no pudimos seguir. ¿Pero sí te mantienes en ese conjunto todavía o ya no, ya te has enfocado en tu conjunto? Bueno, todavía no sé, no hemos hablado, no hemos concretado nada. Así que bueno, hay que ver. Eras el acordeonista del conjunto. Era el acordeonista, yo solamente iba a tocar y ya, no me encargaba de más nada. Y listo, también el conjunto este tenía temas propios del conjunto. Sí, sí tenía temas. Este sí tenía temas, con ellos no has grabado todavía nada. No, todavía no, lastimosamente pues no se dio la oportunidad porque cayó la pandemia ahí. Vamos a compartir también en este segmento algunos de los temas que puedas traernos ahorita en el acordeón. Este es el acordeón en tono Larre Sol. Larre Sol, exacto, exacto. Larre Sol, exacto, exacto. Larre Sol, exacto, exacto. Los sentimientos del alma. Así mismo es. Un tema muy conocido y que se presta mucho para los principiantes en el acordeón, Yosmar. Sí, bueno, tiene su grado de complejidad también, pero bueno, es muy gustado por las personas. Y los que están aprendiendo o los que están así como empezando, ¿se facilita este tema para aprenderlo? Sí, puede que sí. Entre como la papuja. Bueno, la papuja es mucho más fácil. Esa es más fácil, es como para empezar. Ese se presta mejor para empezar a aprender. Por eso te aprendiste ese tema. La papuja. Ese fue el primer tema que me aprendí en un solo día. Ojo. Ajá, exacto. Un solo día para aprender la papuja. Luego me dijiste que era me la llevo para el drastrojo. Ajá. Como es la melodía. Ese me la llevo para el drastrojo. Vamos a tener tiempo que no la practico. Ah, sí, eso hay que ir ensayando siempre. Sí, claro, eso siempre y cuando, cuando tú vas para algún evento, siempre tienes que pulirte antes, ¿no? Para ir preparado. ¿Y qué estás estudiando? Sí, claro, bueno, actualmente estoy en tercer año en la Universidad Tecnológica de Panamá. Estoy estudiando una licenciatura en edificaciones. ¿Ah, sí? Así mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta carrera? Bueno, la verdad que, bueno, me ha ido muy bien. No es fácil, pero bueno, con el interés, pues, gracias a Dios, ya estoy en tercer año, así que, bueno, ya falta poco, ¿no? Es como tu primera opción, pero siempre piensas llevar de la mano la... Sí, claro, la primera opción y, pues, segunda, entonces, esto de la música. Pero no piensas abandonar la música tampoco. No, no, claro que no. Pero sí, primeramente es el estudio y, pues, después, entonces, cuando me queda tiempo para practicar, entonces lo tomo. Ojalá la música tuviera esa oportunidad de que, bueno, si se estudia en la música y se dedica una a la música, te pueda brindar herramientas para todo, ¿no? Sí, claro, la verdad, ojalá, pero bueno, lastimosamente, no es algo, como quien dice, concreto, o es algo que te va... Que brinda una seguridad. Ajá, hacia el futuro, ¿no? O sea, entonces, primeramente, por eso, todos recomendamos primeramente el estudio, entonces, después, entonces, el segundo hobby. El poder de seguir aportando al folclore. Exactamente, porque uno prácticamente lo lleva en la sangre, ¿no? Bueno, solamente me queda decir, pues, aquellas personas que conocen algún instrumento o que están empezando en esto de la música, pues, les pido que no desmayen. Sigan practicando. La verdad, la música requiere de mucha práctica constantemente. Y, pues, que sigan también, créeme que la humildad, manteniendo esa humildad, esa sencillez de persona, créeme que lo va a llevar a muy lejos. Y, pues, la música es algo muy bonito. Mira, yo, gracias a la música, se me han abierto muchas puertas, se me han abierto muchas puertas. He tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, conocer muchas amistades, que si no hubiese sido por la música, pues, no hubiera pasado. Así que, bueno, solamente me queda decirles, pues, que no desmayen. Sigan así, practiquen mucho, que la música, como lo mencioné, requiere de mucha práctica. Bien, Josmar, tus redes sociales, allí puedes compartir quizás también algunos temas cuando estás en tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Bueno, me puedes encontrar en Instagram como Josmar Pimentel R y también en Facebook como Josmar Pimentel. Esperemos que cuando hayan ya los temas de Raíces o Cueña, tenga el canal de YouTube, entonces. Ah, claro. Sí, hay que empezar también, pensar en el futuro. Sí, todo eso viene en el canal de YouTube, entre otras redes más, ¿no? Claro. Que las emisoras también, todo eso influye ahí. Así mismo es Josmar, gracias a ti por el tiempo en esta entrevista para El Artista Típico. Llegamos al final, pues, de El Artista Típico para el canal de YouTube de Radio Veraguas. Los espero el próximo jueves con otro invitado en El Artista Típico. El Artista Típico.